¡Sol! ¡Sol! Serafín Ahí no me lo ve, Chava Globo Obisnese Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi amor Y con la bandera Y de los Los pobres Los pobres Serafín 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 Eh, 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 eh Y para hoy 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 Y de los ricos Hoy Hay una Y para hoy Quiero brindar, quiero brindar, quiero brindar, quiero brindar. Y lo que has, y la más loca. Oh, 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 oh. Quiero brindar. Dice, nosotros podemos, yo de esto lo menos. Pocos, ay, muy bien, vamos. A ver, dice, bueno, continuaremos. Adiós, bueno, los botes. ¡Amerillo! ¡Aquena! ¡Negodo! ¡Ey hermoso! ¡Si me compaña el sonrisa! ¡Aquí lo ofrece!